Música Buenas, soy ServalSan, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a TheLegend of Zelda de Miniscap Y seguimos todavía dentro del castillo de Lule que llevamos bastante tiempo Y venga, vamos a seguir, subimos por aquí Y aquí tenemos la cuarta llave, que estábamos consiguiendo las llaves, vale Venga, vamos a seguir y ya es la última, o sea que por aquí no podemos pasar, estas piedras no se mueven Vale, pues vamos a venirnos por aquí Y aquí, y ya nos podemos ir venir al centro Aquí Al centro, y abrimos una, abrimos dos, abrimos tres Vale, aquí hay corazones, muy bien Y no, necesito aquí en este Aquí, vale Necesito esto para... Vale, eso es lo del otro lado También es obvio, es por donde hay menos eso Pero digo, a ver si se puede hacer de esta parte Entonces, espérate, 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 no Eh, espérate, 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 hay algo que no me cuadra Vale Ahí Que es que lo había cogido mal las otras veces Venga, tenemos la llave grande Y ahora nos venimos por aquí Hasta el fondo del todo Que era donde estaba... Mierda Vale, no, espérate, vamos a hacer otra cosa Vamos a venirnos por aquí A ver, aquí, si vuelvo Se recupera el corazón y sí Vale, perfecto Si los tenemos todos Me voy a coger el teletransportador rojo Y salimos justo No estáis por vencido, eh Veo que habéis venido para impedir la ceremonia Pero llegáis tarde Cuando suenen tres campanadas más Habrá acabado todo Yo me convertiré en el mago Con más poder de todos los mundos conocidos La princesa Zelda no será más que una estatua de piedra No queda tiempo, Link Arriba Pues venga, hostia Mierda Me dio Ya me ha quitado el... Me ha quitado el eso El rayo Venga, tíramelo Aunque si esto se lo pudiera dar Venga, ahí Muy bien, perfecto Solo me ha quitado medio Una rupia grande Vale Ha subido esa campanada, Link Solo quedan dos Date prisa Vale, a ver Vamos a coger esto Aquí, esto, aquí Y vamos a atacar con esto aquí Vamos a quitarnos a todos estos bichos del medio Vale, he conseguido una piedra de la fortuna Y a tomar por culo Encima me han quitado las rupias Vale Es lo que os dije Con los bichos estos hay que tener cuidado Porque os quitan las rupias Venga Aquí, aquí, aquí Venga Vamos a seguir cargándonos a los bichos estos Perfecto Ahí Vale Para adentro Vamos a coger esta rupia Que ya no nos tenemos todas Vale Segunda campanada Ha sonado otra campanada No puede ser Otra campanada más Y habrá llegado al final Para todos nosotros Vale Tenemos tres enemigos Vamos a intentar cargárnoslo a todos Ahí, mira El negro El negro se ha herido bastante Vale Cuidado ahora Venga Que el negro va a morir pronto Ahí Perfecto El negro muere El negro es el que muere siempre primero Todas las películas pasan Vale Ahí Perfecto Ahí Venga Que queda Un poquito Ahí Cuidado con el tornado Venga Dale caña Ahí Perfecto Otro menos Y ya solo me queda uno Que lo voy a intentar dar con esto Ahora 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 Perfecto Vale Vamos a seguir por las escaleras Y ahí estaba a ti He estado a punto de completar el ritual Pero tenías que molestarme hasta el último momento No importa El ritual no se ha completado Pero he conseguido suficiente fuerza De la princesa Zelda Ninguno de vosotros podrá detenerme ahora Ja Ja Pero antes de nada Fum ¿Qué? No Otra vez para abajo Vale Y aquí viene Bati No puedo irme sin agradeceros Lo mucho que me habéis molestado Mostraré mi nuevo poder Vale Pues venga Lucha contra Bati Vale El ojito ahí Obviamente su punto débil Bueno Vamos a la lucha contra Bati Es muy sencilla esta Vale En realidad solo tenemos que hacer así Ahí Y cargarnos los dos ojos Y en cuanto nos carguemos Pues a pegarle espadazos A Bati Vale Muy sencillo Ah mierda Ahora Se me ha ido ahí Se me ha ido el dedo Vale A ver Ahí Ahí A ver Ahí Y ahí Vamos a darle Ahora se va moviendo Se va teletransportando Así que hay que tener más cuidado A ver A ver Ahora cuidado Porque tenemos protección ¿Vale? Ahí tienen protección Así que le tenemos que quitar con esto Y ya le pegamos otra vez A todos los ojos No los cargamos Cuidado con este Y ahí Ah No le he dado Venga Ahora se va a venir aquí al medio No No se ha venido al medio Ahí Vale Y nos lo cargamos Esta primera es sencillísima No lo has hecho nada mal Me has impresionado A ver ¿Qué haces ahora? Esta ya es un poquito más difícil Pero Tampoco supone mucho problema Ja 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 No pensarás de tener este poder Que crece por momentos Con esa espada Pues la verdad es que sí Era mi intención Venga Pues Bati La verdad es que para ser un jefe final El primer combate Esto que hemos tenido Son bastante fáciles Después ya sí se complica un poquito Después ya sí es digno de malo final Ah Que se me esquiva Me ha esquivado Me ha esquivado Ahí ¿Vale? Y ahora Pues como veis Tiene cuatro Son cuatro ojos Los que se activan Los activados se ponen en rojo Y los desactivados en azul ¿Vale? Y entonces Ahora le tenemos que pegar Le tenemos que pegar Tal y como nos lo pone Bastante obvio Mira Ese está en rojo ¿No ves? Ese no funciona Entonces se ha puesto en azul Hay que poner Cuatro rojos Obviamente Para multiplicarnos por cuatro Ahí Y pegarle con Con la posición Que se ponga Venga Aquí 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 Cuidado Mierda Se me ha puesto mal Por culpa de De esto Nada cancela Que si no me iba a dar Venga Ponemos una ahí Otro ahí Y otro ahí Bueno es verdad No os he dicho que Con las cosas estas que nos tiran Si Si nos las cargamos Nos pueden dar flechas No siempre Pero nos pueden dar Venga Pues vamos al mismo proceso Flechazo por ahí Ese nada Son las cuatro de arriba A ver Ahí Una Hay otra Eh Se me esquiopió Ahí No Ahí Ahora sí Vale Cuidado Venga Vamos a ponerle la flecha aquí Una Dos Cuidado Ahí Perfecto 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 Y venga Ahí Y atacarle A él No Mierda Venga Más flechas Esa funciona Esa funciona Así que Esa funciona Eh Que se me escapa Esta 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 Venga Ahí está Muy bien Con cuidado ahora Y a crear esto No Mierda Le he soltado Sin querer Venga Ahí Muy bien Y venga Esperamos a que venga Ahí está Vale Venga Explota ya No Todavía no Joder Venga Ese no funciona Hostia No tengo flechas Mierda Pues venga Vamos a cargarnos esto Que necesitamos flechas Aquí tenemos cinco No Joder Ya he gastado una Y otra Vale Ahí se funciona Vale Son los cuatro de allí Pues venga Que necesito aquí flechas Flechas Para ti Para ti Y para ti Venga Vamos a crear esto Mierda Cuidado Que nos van a lanzar Los rayos Aquí tenemos Otras cinco flechas Vale Me ha dado por Por no verla Ahí Venga Tú puedes Hay una Dos Y tres Y cuatro Venga Ahora Cárgatelo Vale Perfecto Pues ya está Batty derrotado No es posible Yo soy invencible Invencible No voy a perder Ante un mocoso Y explotó Boom Hizo boom Dentro del pecho Hay algo que hace Boom 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 Si se te para Ya puedes decir Adiós 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 Muy bien Deshace el maleficio De la princesa celda Rápido Pues venga Vamos a por la princesa celda 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 Hola celda Adelante link Es el momento De liberar a la princesa celda Con la fuerza De la espada Cuádruple Pues venga Para ti Liberar a la princesa celda Rescatada Ahí está Link Gracias por salvarme He estado soñando contigo Desde que Batty Me convirtió en piedra Hemos conseguido Deshacer el maleficio Tiempo Como me alegro Uuuu Hostia Pues esa piedra La ha caído en la cabeza Y no le he hecho nada Oh El castillo se está derrumbando No podemos quedarnos aquí Es peligrosísimo Huyamos Pues venga Huyamos 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 Y la puerta está Oh La salida está bloqueada Huyamos por el santuario Bueno El camino está Bloqueado La princesa celda Viene detrás nuestra Vamos Nos venimos por aquí Venga Vamos 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 Aquí Y por aquí Y que casualidad Que está todo bloqueado Pero oye El camino al santuario Está perfecto Fíjate tú Que casualidad Venga Aquí Podemos recuperarnos La vida Y las flechas Y las bombas Y todo Vamos a volver a entrar Y salir Ahí Perfecto Vamos a recuperarnos Un poquito más De bombas Y flechas Ahí está Pues venga Vamos para allá Para el santuario Mírate El santuario está perfecto No ha pasado nada Ahí cae un rayo No podrás huir No sabes el poder Que tengo ahora Con la fuerza Que he conseguido Te lo mostraré Vale Aquí viene El combate final Y Es tan tonto Que viene el combate final Y nos pone ahí Una Una eso mini Para poder derrotarlo Es impresionante Bueno aquí necesitamos El bastón del revés Vale Y venga Tenemos que huir de él Con cuidado Porque aquí Nos atasca Aquí Hay que tener mucho cuidado Vale Y ahí veis que ha metido la mano Por debajo De la tierra Hay que meterle al bastón del revés Ahí está Y en cuanto se lo damos Nos metemos Nos hacemos pequeños Vamos Y venga Nos metemos dentro del brazo Y a ver Salen varios pinchitos de esto Mira Aquí veis uno que tiene El ojo más iluminado Que el otro Este tiene el ojo rojo Y el otro tiene un borde rojo Pero el ojo negro Vale Pues el que tiene el ojo rojo Completo Es el que hay que destruir Y nos cargamos la mano Vale Ahora Cuidado que nos bloquea El paso Me ha hecho daño Me ha hecho daño ahí Joder Venga 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 Arte Grande Venga ¿Dónde estás? Aquí No Ahí Vamos Dale Ahí Perfecto Pues venga Vamos a crear esto Nos hacemos chicos No ¿Qué haces? Pero si lo que le quería dar Es a rodar Si estabas ya súper lejos Venga Para aquí dentro Vale Aquí necesitamos el candil Y mira Nos viene a atacar justo El que tenemos que cargarnos Venga No huyas Venga Aquí Ahora Perfecto Pues venga Salimos Y hacernos grandes otra vez Las manos explotan Y ahora viene lo difícil Ahora viene lo que es realmente difícil Venga Tenemos que hacernos cuatro Ahí cuatro Y tenemos que esperar A que esto nos dispare Y devolvérselo Y ahora Pegarle 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 Muy bien Vale Vamos a hacerlo otra vez Ahí está Y venga Dispárame Si tienes huevos Ahí está ¡Ah! Me ha salido una Eso es lo difícil Que hay una Que no siempre sale No siempre sale bien En la dirección Que queremos Que salga Venga Ahí No Ahí está Perfecto Y venga Atacarle Atacarle Vamos 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 Venga Y vamos a crearlo otra vez Ahí está Venga ¿Dónde estás? Aquí ¿No? Ahí Vale Venga La tercera vez Y a la tercera va la vencida Pues me ha salido perfecto La verdad es que cuesta bastante No puede ser Como yo Como la fuerza Mi poder mágico Pues lo siento Bati Pero tu poder mágico Se va a la mierda Oh Y ahí está el gorro De los minis Que le había robado A Ecero Al profesor Ecero Me alegro de que estés bien Link Has derrotado a Bati Que bien Pero hemos perdido tanto A muchos hombres A muchos hombres Y el hermoso castillo Pero Ecero Vuelve a la normalidad Epa Ahí A volver a la normalidad Que maravilla Al vencer a Bati Todos sus maleficios Desaparecen He recuperado mi forma Me llamo Ecero Científico del país De los minis Y creador del gorro minis De los deseo Perdonarme por todo el mar Que ha derivado mi trabajo Muchos hombres han caído Y el castillo de Hyrule Ha sufrido grandes daños Pero no debemos De desesperar Si yo he recuperado mi forma Quizás Con la fuerza Que le queda A la princesa Zelda Y con mi ayuda Podamos solucionarlo Ahí Para ti el gorro Cuanto más puro Es el corazón Del portador de este gorro Más fuerza tiene En sus deseos Princesa Zelda Pida un deseo Con el corazón Quiero que todo Vuelva a la normalidad Todo, todo, todo Ahí está Ya ha vuelto Todo a la normalidad La música está muy chula Vamos a ver La nana de Zelda Todos vuelven a la normalidad Y los monstruos desaparecen Todos fuera Me encanta La nana de Zelda Oh El castillo está como nuevo Y los que habían sido convertidos en piedra Se han recuperado Mmm El gorro está perdiendo su poder por momentos Ha luchado contra grandes poderes El gorro minis de los deseos Proyecta los deseos de su portador Como Batty tenía un corazón oscuro Se convirtió en un ser tenebroso Pero con el corazón puro de la princesa Zelda Y la fuerza Podría ocurrir un milagro Oh El bosque El Santuario Perdón Mmm Creo que ya ha llegado el momento de la despedida La puerta que une el mundo de los hombres Y el de los minis Se cerrará en breve Y no volverá a abrirse hasta dentro de 100 años Debo volver a mi hogar Siento todo lo ocurrido por mi culpa Espero que la luz dorada que alberga la princesa Zelda Ilumine a vuestro pueblo muchos años Link Eres un compañero de aventuras estupendo No te olvidaré nunca Siento tener que despedirme de ti Adiós Esto es para ti Jeje El gorro Pero este no habla Me resulta extraño verte así Eres sin ninguna duda un gran héroe Adiós 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 Oh Se ha cerrado La puerta minis Bueno Pues se ha acabado el juego Pues muy buen juego Que se ha acabado ya Aquí tenemos a la princesa Zelda Programming Pues bueno Lo que iba diciendo Que es un gran juego Que llega a su fin Nada Se ha acabado ya La verdad es que Me gusta muchísimo este Zelda Este Zelda está muy chulo No No está entre el top 5 Pero Es que hay tantos Que son tan buenos Es que son tan buenos Esta saga de videojuegos Que es que es difícil elegir uno Pero Este me encanta Sinceramente me encanta Y bueno La verdad es que La guía que he hecho Me he seguido De otra guía Pero Pero yo Siguiendome de esa He conseguido todo Lo que he podido conseguir Y la verdad es que He hecho la guía Bastante completa He conseguido Si no todo No todo no Pero casi todos Los objetos Que se pueden conseguir La verdad es que La guía me ha quedado Bastante completa Igual que Que la de Crash Que también me ha quedado Bastante completa Pero esta Me ha quedado bastante bien Todavía no voy a acabar ¿Vale? Porque quiero hacer Una cosa Después de De esto Y va a ser conseguir El escudo espejo ¿Vale? El escudo espejo Que se consigue Una vez derrotemos a Batty O sea que Lo voy a conseguir Y eso va a ser Lo último que haga O sea que todavía queda Un capítulo más De esta gran Saga De este juego Vamos Aquí tenemos a Batty El este con E0 Los monstruos Bueno Y así es Que ahí estaba leyendo La leyenda continuará Mientras la fuerza Guille sus pasos Muy bien Muy bien Guardar ¿Vale? Y Continuar ¿Vale? Empezamos aquí En el castillo de Irule Como en todos los celdas No hay continuación O sea Seguiría en el último paso Pero así se desbloquea Lo del eso Pues nada gente Espero que os haya gustado Este capítulo final De Zelda Porque aunque sea el siguiente Es un bonus Y entonces no va a ser El capítulo final Ha sido este La batalla Contra Contra Batty Así que Espero que os haya gustado Sinceramente que ha estado muy bien Like favoritos Suscribiros para más Y nos vemos En el siguiente Y último capítulo Hasta luego ¡Vale!